Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre los triunviratos en Argentina. ¿Y qué son estos triunviratos? Bueno, para comenzar, decir que los triunviratos argentinos fueron órganos ejecutivos integrados por tres miembros, llamados triunviros, que gobernaron las Provincias Unidas del Río de la Plata durante su proceso revolucionario entre el 23 de septiembre de 1811 al 31 de enero de 1814. También mencionar que la combinación de fracasos militares, disputas internas entre las élites del interior contra la Junta Grande, la conspiración del sector morenista y la ausencia por motivos bélicos del presidente de la Junta, es decir, Saavedra, generó que los opositores a la Junta Grande realicen un golpe. Posteriormente decir que este golpe se dio el 23 de septiembre de 1811 y reemplazó a la Junta por un poder ejecutivo constituido por tres miembros. Y ya que mencionamos estos miembros, estos mismos justificaron el cambio de gobierno con el argumento de que una conducción tan numerosa era ineficiente. De este modo se dio paso al primer triunvirato. Pero continuemos hablando un poco más, en este caso hablar sobre el inicio y fin de cada uno de estos triunviratos. Bueno, primero mencionar al primer triunvirato, que existió entre el 23 de septiembre de 1811 al 8 de octubre de 1812. El segundo triunvirato existió entre el 8 de octubre de 1812 al 31 de enero de 1814. Posteriormente se quiso dar un tercer triunvirato totalmente fallido. Este se quiso iniciar el 18 de abril de 1815 y tras la renuncia de Carlos María de Albiar, quien era director supremo, no se pudo ejecutar. Y dado a que no pudo llevarse a cabo, la idea de un triunvirato provisional quedó disuelta dos días después. Continuemos hablando, en este caso, sobre el primer triunvirato. Bueno, primero decir que los objetivos de este grupo era elaborar las atribuciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como definir el funcionamiento del gobierno. Otro dato a mencionar es que las Provincias Unidas del Río de la Plata pasaban un proceso extraordinario y era fundamental definir las atribuciones de los nuevos poderes. También debemos decir y debemos agregar que, de esta manera, se establece el reglamento de división de poderes de 1811. Asimismo, el primer triunvirato también se encargaba de regir los asuntos internos y bélicos durante la época. Pero continuemos porque hay mucho más por hablar sobre este primer triunvirato. Porque debemos decir lo siguiente. Porque posteriormente debemos decir que la caída de este triunvirato se debió a la impopularidad, pues tenían un enorme poder con el que estaban por encima de los poderes existentes. Pero éstos se disolvieron a pesar de su creación. Y también un hecho importantísimo que sucedió en el diciembre del año 1811 fue el motín de las trenzas. Y aunque este fracaso demostró su debilidad, la oposición fue creciendo hasta que ocurrió la revolución del 8 de octubre de 1812, que depuso o apartó al triunvirato por uno nuevo. Continuemos hablando, en este caso, sobre el segundo triunvirato. Bueno, respecto a este triunvirato, decir que a diferencia del triunvirato anterior, que mantenía una posición neutral, fue creado con el objetivo de tomar acciones decisivas en la guerra contra los realistas. Otro dato a mencionar es que, de igual manera, su interés patriota conllevó los primeros intentos de redactar una constitución, pues se creó una comisión para este propósito, así como la Asamblea General Constituyente de 1813. También mencionar que, tras el regreso de Fernando VII a la corona de España y el fracaso de la segunda expedición auxiliadora del Alto Perú, la Logia junto a Carlos María de Albiar instaron a crear un nuevo poder ejecutivo de carácter unipersonal para simplificar las decisiones. Y por último decir que esta crisis finalizó con la disolución del triunvirato y la creación del director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con Gervasio Antonio de Posadas como director. Esta institución sería parte de las causas de los conflictos civiles posteriores. Continuemos hablando sobre este tercer y fallido triunvirato. Bueno, primero decir que el tercer triunvirato fue un intento de establecer una forma de gobierno con un poder ejecutivo compartido entre tres triunviros en el medio de una crisis del directorio. Pero debemos decir y debemos mencionar que el dato sobresaliente y fundamental es que dicho triunvirato no llegó a formarse ni pudo establecer ninguna medida política. Y también mencionar que el 18 de abril de 1815, una revolución popular provocó el derrocamiento del director supremo, es decir, Carlos Alviar, y generó un desorden del poder ejecutivo. Pero continuemos hablando porque hay un poco más por saber sobre este tercer y fallido triunvirato. Porque también debemos mencionar que el Cabildo de Buenos Aires intentó solucionar esa vacancia promoviendo la creación de un triunvirato provisorio. Posteriormente, este nuevo triunvirato tendría vigencia hasta que se pudiera nombrar a un nuevo director supremo. Por ende, se designó que los triunviros fueran José de San Martín, Manuel de Zarratea y Matías de Irigoyen. Y para ya ir finalizando, debemos decir que, sin embargo, tan solo dos días más tarde, el 20 de abril de 1815, con el nombramiento de José Rondó como nuevo director supremo, el triunvirato fue deshecho sin poder realizar ninguna acción política. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!